¿Qué es el proyecto de comunicación y declaración de los legisladores? Lo que hoy es que se aprobó en comisión el proyecto de consolidación de leyes de la provincia de Ruanero que fue cortado al día 30 de septiembre, con lo cual tenemos hasta el día 30 de septiembre del año 2012 consolidadas las leyes que se aprobó durante este año. ¿Esto es lo que comúnmente se denomina digesto? Esto es el trabajo, el fruto del trabajo del digesto, un trabajo minucioso de consolidación de leyes, muy buen trabajo que han realizado durante todo el año, es un proyecto de doble vuelta así que vamos a presentarlo en el temario para que lo trate la labor parlamentaria para su tratamiento en el Parlamento, la sesión del día 30 de este mes, este viernes. Otro tema importante que tratamos aquí fue el proyecto de Balsa Las Perlas para que Balsa Las Perlas pueda ser incorporado a la circunscripción judicial que tiene asiento en la localidad de Cipolletti.